Pasa algo muy curioso en el mundo y es que cuando tú decides que basta ya de que me pisoten y de que me desprecien y empiezas a dar por culo y empiezas a dar guerra, en ese momento te dicen ególatra, llorón, qué mala actitud, qué mala personalidad. O sea, en esta vida hay que ser un perrito, hay que estar callado, que te dan un palo, te callas y lloras, en silencio, que no te escuchan. Que te doy otro palo, calladito, en un rincón, ni se te ocurra decir nada. Que me das otro palo y te digo algo en plan, oye, ¿puedes parar? Qué prepotente, qué ególatra, qué mala actitud, qué tóxico. Yo he estado mucho tiempo aquí callado, mucho, no he dicho nada y me han caído palos por todas partes y vosotros lo sabéis, la verdad. A ver, antes de terminar de ver esta parte, a ti sí tienes mucha razón. A mí me ha pasado así. Me he dejado pisotear demasiado estando en México. Yo, cuando llegué a México, por ejemplo, para darle contexto a esto también, yo iba como muy, un poco creído, sí, pero no en mala onda, como diciendo, no, que te dejo a ti de idiota, no. Creído que quería que me podía comer el mundo. Hay dos tipos de creído. Yo era del bueno. Pero al ser ese tipo de bueno, me pisotearon mucho. En los proyectos, aprovechándose de mí, en la relación, en muchas cosas. Incluso en la relación posterior a la que me divorcié con otra relación. Entonces, cuando ya dices, eh, hasta aquí, hijo de, bueno, no dije hijo de tu madre, pero me entienden por dentro, hasta aquí. Ya dicen eso de que eres ególatra, que mala onda, que eres, bueno, cosas malas de que lo eres. Pero aunque lo digas en buenas palabras, para defenderte tu dignidad, no tu ego, tu dignidad, ¿vale? El ego es malo. Defenderte por ego y lo que sea, es malo. Por tu dignidad es bueno, ¿vale? Entonces, yo lo hice y hubo personas que ya me empezaron a odiar, que ya decían que yo era malo, que me había pasado. Pues, ¿qué me había pasado? Que me harté. Lo mismo que dice él. Me harté. Me harté porque, a ver, no soy el más grande en varias cosas. No me creo en ese punto, pero sé que lo que estoy haciendo en el amor, en esforzarme en un proyecto, en no abandonar a los amigos, en no abandonar las cosas que hacemos, aunque sean muy difíciles de hacer, con el peligro de irnos a tomar por culo. No abandoné. Y sé que por eso soy bueno en lo que hago, en lo que hago cuando hago todas esas cosas. Entonces, cuando yo digo, seguiré siendo bueno, pero hasta aquí ya no te voy a permitir ni a ti, ni a ti, ni a ti. Ahí es donde tienes que poner paz. De verdad. Y ya te hablan de que eres malo. Pues me importa. Un huevo de dragón, otro huevo de dragón, no ponemos así de grandecito los huevos y pim, pim. Te jodes porque seré así y más todavía. Solo estaré con las personas que valen la pena en el amor y en el trabajo. Aunque sea el riesgo de perderlo todo. Lo mejor será así, que te llenes de gente hipócrita, tóxica y un montón de cosas. Porque cuando una persona es de verdad tóxica y mala, se nota la diferencia a la que dice hasta aquí. Y yo soy de los de hasta aquí. No los malos tóxicos de verdad. Esos son los que te van a atacar. Y eso hay que saber hacer así. Tiene mucha más razón, Auron. Y no ser yo. Vamos a terminar a ver qué dijo. La gente no lo sabe, pero los que estáis más metidos en el fandom, sabéis que muere un gato en el mundo y el culpable es AuronPlay. La gente se puede pasar todo un año aurones tóxicos, el peor fandom, no sé qué. Pero nosotros no podemos decir nada. Nada. Una polla. Vamos a hablar lo que nos salga de los cojones. Y al que le moleste, que se vaya a tomar por culo. O sea, te tiras todo el año echando mierda. Aprovechando cualquier cosa que pasa en el mundo para culparnos a nosotros. Y ahora te jode leerme. Pues te jodes. Te jodes y tragas. Venga, hombre. Lo único que puedo añadir a eso y a lo que os he dicho es que, ojo, a los que me llegan a hablar mal de mí, todo ese tema, que los sé quiénes sois. Cada uno de ustedes en el momento que lo decís con las personas que lo decís. Porque las personas que os escuchan a veces son las que os dicen que sí, pero ya no os dicen nada más. Porque saben que yo no soy nada de lo que ustedes dicen hoy en día. Aunque me ponga en plan, no quiero estar trabajando contigo porque me caes gordo por tu actitud. Entonces, sé quiénes sois. Trolls de mierda. Así lo diré. Lo sé. Trolls de mierda. Un huevo y el otro, como dije. Porque, entonces, no me podéis engañar tan fácilmente. Sí, pero no tan fácilmente. Hoy en día más sobre todo. Y tiene mucha razón la otra. Hay que ser evolutivo y dejar que estos ya no estén en tu vida. Fuera. Como decía la canción de Ibai. Fuera malas vibras o algo así, ¿no? La canción. Pues ahí. Fuera malas vibras o algo así. A la canción. Oficial.